Muy buenas, yo soy Dani y esto es Hoy Grabo. Si estás buscando una alternativa Alpha Filter Pro Q3, has llegado al lugar indicado, porque hoy vamos a comparar tres alternativas gratuitas y al final del vídeo vamos a ver si son capaces de sonar igual de bien. Pero antes, si eres locutor o creador de contenido, recuerda que puedes enviarme una grabación de tu voz y recibirás una muestra de cómo podría sonar tu voz masterizada con una plantilla personalizada que haré exclusivamente para ti. Solo tienes que entrar en el enlace de abajo en la descripción y rellenar el formulario. Bien, pues tengo por aquí una locución de un locutor profesional que me pidió una plantilla personalizada y tengo aquí localizados en estos dos marcadores, tengo localizados dos problemáticas básicamente. Por aquí tengo una S bastante molesta y por aquí tengo una resonancia que es donde en la parte de la locución en la que más se nota. Luego lo veremos en detalle. Aquí tengo cargados los plugins, los cuatro plugins. Tengo el FabFilter por un lado, el TDR Nova, el M Equalizer y Tomboosters Equalizer V4. He creado esta tabla comparativa también para que podamos ver paso a paso cada una de las prestaciones que tiene e ir comparando. Así que vamos a centrarnos en la primera de las prestaciones. El FabFilter. El FabFilter. Si yo hago doble clic aquí en cualquier parte, puedo abrir una banda y manipularla. Si hago clic aquí en el borde ya se me crea directamente un filtro paso alto. Si hago clic aquí en el otro borde, doble clic quiero decir, se me hace un filtro paso bajo. Si hago clic aquí se me hace un filtro high shelf directamente. Y si hago clic por aquí, un poquito más arriba, me hace un filtro low shelf. Y así podríamos abrir hasta 24 bandas. Siguiente ecualizador sería el TDR Nova. Podemos abrir las bandas desde aquí abajo, desde estos botoncitos. O haciendo doble clic también en el punto en el que nosotros queramos y nos crea esas bandas. Pero solo tendríamos cuatro bandas más dos adicionales que sería filtro paso alto y filtro paso bajo. Podemos cambiar su modo con el clic derecho. Si hacemos clic derecho nos hace low shelf, volvemos a hacer clic nos hace una campana. Y si volvemos a hacer clic nos hace un high shelf. Así que podemos cambiar su comportamiento directamente desde aquí, lo cual es muy cómodo. El filtro paso bajo, pues podemos cambiar su curva, su pendiente. También con el clic derecho, con lo cual bastante cómodo. Lo único que solo podemos tener seis bandas. Siguiente ecualizador sería el M Equalizer de Melda Production. Donde tenemos también seis bandas que podemos activar o desactivar haciendo doble clic. Esto normalmente aparece así. Nosotros activamos esta banda, por ejemplo la banda 3. Y es una campana directamente. Si abrimos esto podemos ver más información. La frecuencia donde está, la Q, todo esto lo tenemos aquí abajo. Si queremos modificar la Q, también podemos hacerlo desde aquí. Si queremos modificar aquí el tipo de pendiente que es, imagínate que esto en vez de campana queremos que sea filtro paso bajo. Lo haríamos desde este menú de aquí. Seleccionaríamos high pass. O lo podríamos hacer directamente, bueno, si clicamos aquí pues nos abre ese menú. Lo cual también seis bandas. Y por último tenemos el ecualizador de Tomboosters. Que como puedes comprobar es una versión de demo. Lo único que lo he traído aquí porque me parece interesante, porque lo único que no puede hacer, o sea es una versión completa, no tiene ninguna limitación. Lo que pasa que no se pueden guardar presets. Con lo cual me parece que puede estar bien si estás empezando y demás. Le das aquí a versión demo y tendrías un ecualizador con todas sus funcionalidades. Vamos a eliminar estas bandas y como puedes comprobar si hago doble clic me crea también las bandas por aquí. Aquí tengo hasta 14 bandas, con lo cual súper bien. Vamos a ver la siguiente prestación que serían aislar frecuencias. Y es que esto es una utilidad súper útil. ¿Qué quiere decir esto de aislar frecuencias? Te lo voy a enseñar con un ejemplo. Vamos a centrarnos aquí en el punto en el que tenemos una S que es bastante punzante. Entonces yo puedo abrir aquí un puntito y podría darle a estos auriculares y escuchar solo la frecuencia donde me estoy moviendo. De forma que yo me podría ir paseando por aquí y yo sé que en esta banda de frecuencias tengo una S bastante punzante donde podría hacer ahí un recorte, eliminar esa S tan molesta y demás. En el TDR Nova tendríamos esa misma función, solo que tendríamos que pinchar aquí en este botón de Band Solo. En el M Equalizer tendríamos esa misma función, solo que tendríamos que pinchar aquí en el Auto Listen. Y en el Tone Boosters tendríamos esta misma opción. Tendríamos que abrir nuestra banda de frecuencia y simplemente le daríamos aquí al auricular. Ya podríamos pasearnos por aquí viendo la onda y ya podríamos hacer nuestro recorte, lo que fuera necesario. Siguiente punto importante, la ecualización dinámica. Como ves, todos lo llevan excepto el M Equalizer. ¿Para qué sirve la ecualización dinámica? Esto básicamente funciona como un compresor multibanda donde en una franja de frecuencias nosotros podemos atenuar esas frecuencias que no queramos. Esto nos va a ser muy útil, por ejemplo, para eliminar S como es en este caso o resonancias que se producen en ciertos momentos. Todos esos elementos que queramos atenuar o acentuar, pero que solo se produzcan en ciertas partes, no durante todo el audio, nos va a resultar muy útil la ecualización dinámica. Porque nosotros vamos a poder marcar un umbral a partir del cual nosotros queremos que atenúe, que expanda, o sea que aumente el volumen, o que lo atenúe. En este caso se trata de una S que solo se produce ese silbido punzante en ciertos momentos de la locución. Entonces no queremos estar atenuando todo el rato esas S en esa frecuencia porque vamos a perder brillo en la voz. Solo queremos reducirlo en ciertos momentos. Una vez ya tenemos aislada la frecuencia y sabemos en el punto en el que se produce esa S punzante, siempre que se dispare esa S vamos a atenuarla. Entonces lo que tenemos que hacer sería, en el caso del FabFilter, sería venir aquí al aro este externo y le decimos, vale, pues cada vez que supere el umbral por aquí. Esto realmente es una mezcla de umbral y rango de atenuación, ¿vale? Es una mezcla porque lo tenemos en auto. Si pulsamos este botón de auto, se nos abre aquí el Threshold, donde ya podemos aquí marcar el umbral a partir del cual queremos que nos actúe. Entonces, a partir de este rango va a atenuar y ahora con esto le podemos decir qué cantidad queremos que atenue. Al ser una frecuencia, es un filtro notch, es una frecuencia muy concreta, podríamos atenuar lo que quisiéramos. Aquí en el TDR Nova tenemos ecualización dinámica, simplemente tendríamos que abrir la banda donde nosotros queramos y apretar este botón de Threshold. Y aquí ya podríamos ajustar el umbral a partir del cual nosotros queremos que actúe, que nos atenúe esta S, por ejemplo. Lo único que debemos tener en cuenta es que aquí no podemos hacer filtros notch, que se llama. Y aquí la Q máxima, o sea, lo máximo que podemos cerrar esa campana es hasta 6, con lo cual nos va a abarcar bastante más rango de frecuencias y hay que ir con cuidado con eso. Es decir, que no podríamos hacer atenuaciones tan específicas. Aquí podemos ver la reducción que estamos teniendo aquí en el Gain y aquí también en la curva que nos atenúa. Aquí tenemos el ratio, es decir, le podríamos decir qué cantidad queremos que atenúe a partir de este umbral. Y aquí tenemos algo que no tenemos en el Fafilter, que es ataque y release, como en un compresor cualquiera. El M Equalizer no tiene esta ecualización dinámica, con lo cual no podríamos hacer esto. Y aquí en el ecualizador de Tomboosters, pues una vez localizada ya nuestra frecuencia con nuestro auricular, ya tendríamos aquí este botoncito que nos habilita la ecualización dinámica. Aquí podemos seleccionar también el ratio, si queremos que sea de 2 a 1, de lo que sea. El ataque, el release, todo esto del ratio, el release, esto funciona como en un compresor, ¿de acuerdo? Si no tienes muy claro cómo funciona un compresor, te dejaré una guía por aquí, donde te enseño a utilizar un compresor y todos sus parámetros, ¿vale? Viendo ese vídeo entenderás a utilizar todas estas cosas, ¿vale? De ratio, de threshold, de ataque, si te suena chino, te recomiendo que le eches un vistazo a ese vídeo, ¿vale? Bien, aquí podemos seleccionar el umbral a partir del cual, a partir, queremos que actúe esto. Y ahora podemos escuchar el antes y el después, a ver si está actuando bien. Bien, una característica que solo tiene FabFilter Pro Q3 sería el EQ Match, ¿vale? Que sería, esto básicamente, no me voy a poner con ello porque es bastante largo de explicar, daría solo para un tutorial o más, solo para explicar el tema del EQ Match. Esto básicamente lo que te permitiría hacer es copiar una ecualización a otra. Si quieres copiar, por ejemplo, si yo tuviera en otra pista una locución de otro señor y me gusta su sonido, podría copiar el balance frecuencial de esa voz en otra y aplicarlo en otro ecualizador, ¿vale? O he grabado una locución con dos micrófonos y quiero copiar la ecualización de un micrófono en la de otro. Eso también se podría hacer con este EQ Match, ¿vale? Esto sí permite hacerlo el FabFilter Pro Q3 y el resto no, ¿vale? Así que es una característica importante y bastante diferencial. Si quieres que haga un tutorial sobre el EQ Match del FabFilter Pro Q3, déjamelo abajo en los comentarios. El analizador de espectro, vamos a echarle un vistazo. Bien, ahora he hecho una curva bastante bestia para que veas de qué se trata todo esto del Lean Out. Aquí podemos ver el antes, esto que está sombreado con un gris más oscuro. Esto sería esta línea. De aquí sería el antes. Y esta línea que está con el borde en blanco sería el después. Pues, es decir, después de la atenuación que nosotros estamos haciendo aquí, pues estamos reduciendo todas estas frecuencias hacia abajo. Y aquí en la S, pues estamos atenuando desde este punto de aquí, la estamos bajando aquí, solo en los momentos puntuales en los que se produce esa S. Con lo cual, una información muy útil porque vemos de forma simultánea lo que está ocurriendo. En el TDR Nova, aquí es donde podemos seleccionar lo que estamos haciendo con el ecualizador. Si lo tenemos en Off, no se va a ver el analizador de espectro. En el In, estaremos viendo lo que entra. Y en el Out, estaremos viendo el después. Con lo cual, no se ve tan claro. En el M Equalizer, lo que podemos hacer si queremos verlo más grande, sería venir a Settings. Y aquí en Style, podemos decirle que queremos el Size, lo que queremos más grande. Vamos a ponerlo en 140. Y ahora está enorme. Con lo cual, aquí también podemos ver el antes y el después de forma simultánea. Y en el Tomb Boosters, tenemos aquí, tendríamos que pinchar en esta ruedecita de abajo. Y en el Spectrum, tendríamos que seleccionar el In o el Out. Pero no podemos ver los dos a la vez. Como ves aquí, en cuanto a guardar presets, pues esto también es importante. La versión del Tomb Boosters, no se pueden guardar presets porque es la versión demo. Pero la versión full solo vale 29€. Con lo cual, me parece un precio muy atractivo por lo que ofrece. El resto, puede guardar presets, evidentemente. Y aquí, en cuanto al interfaz y uso, la experiencia de uso, aquí he puesto mi valoración. Para mí, el peor de todo sería el M Equalizer, que tiene muchísimas prestaciones. Muchísimas. Pero, lo más esencial, creo que no lo resuelve de forma cómoda. No se me hace un ecualizador cómodo de utilizar. El TD Renova me parece que está bien. Sin grandes pretensiones, pero funciona y hace lo correcto. Aunque sí que es verdad que el analizador de espectro podría mejorar. El de Tomb Boosters me parece muy bueno. O sea, me parece que tiene una interfaz muy actual. Se ve modernito en la línea del FabFilter. Y el FabFilter es el que más cómodo me resulta. El que me arroja la información de forma más visual y de forma instantánea. O sea, al final todo esto se traduce en que con el FabFilter puedo ir súper rápido. Y puedo hacer los movimientos que yo quiero. Analizar de forma visual y muy rápida. Que siempre, lo importante, siempre oirás en todos lados. En todos los canales de sonido. Todo el mundo dice, escucha con los oídos y demás. Sí, pero al final estos son herramientas. Y estas herramientas pueden hacernos ir mucho más rápido si la información visual es clara. Y nos da pistas de por dónde van las cosas. Así que esto me parece también un punto importante a tener en cuenta. Por supuesto, las cosas cuando suenan bien, suenan bien. Hay plugins que simplemente van con knobs. No tienen ningún tipo de analizador. Y por supuesto te tienes que guiar con los oídos. Pero esto es importante tenerlo en cuenta porque nos va a permitir detectar esas frecuencias. Ver la información visual de forma clara. Y estos serían los precios. Te dejaré los enlaces abajo en la descripción para que puedas echarles un vistazo. Vamos ahora con el momento esperado, con la comparativa de sonido. Vamos a comparar el antes y el después con cada uno de ellos. Para que podamos comprobar si realmente un ecualizador gratuito puede hacer lo mismo que un ecualizador de pago. Los momentos más críticos de esta locución se encuentran aquí en el marcador 1. Donde tengo este sonido sibilante tan afilado. Es como un silbido. Y en el momento 2, cuando dice por eso, suena una resonancia como hueca. Entonces vamos a escuchar el antes y el después de cada uno de estos ecualizadores. Pero antes, si eres locutor o creador de contenido, recuerda que puedes enviarme una grabación de tu voz. Y recibirás una muestra de cómo podría sonar tu voz masterizada con una plantilla personalizada que haré exclusivamente para ti. Solo tienes que entrar en el enlace de abajo en la descripción y rellenar el formulario. Somos profesionales y amamos lo que hacemos. Pero sobre todo, queremos que suenes bien. Por eso, en Hoy Grabo ofrecemos la formación, los recursos y los servicios que necesitas para que tu proyecto suene mejor. Hoy Grabo. Soluciones en locución, música y sonido. Somos profesionales y amamos lo que hacemos. Pero sobre todo, queremos que suenes bien. Por eso, en Hoy Grabo ofrecemos la formación, los recursos y los servicios que necesitas para que tu proyecto suene mejor. Hoy Grabo. Soluciones en locución, música y sonido. Somos profesionales y amamos lo que hacemos, pero sobre todo queremos que suenes bien. Por eso, en Hoy Grabo ofrecemos la formación, los recursos y los servicios que necesitas para que tu proyecto suene mejor. Hoy Grabo. Soluciones en locución, música y sonido. Somos profesionales y amamos lo que hacemos, pero sobre todo queremos que suenes bien. Por eso, en Hoy Grabo ofrecemos la formación, los recursos y los servicios que necesitas para que tu proyecto suene mejor. Hoy Grabo. Soluciones en locución, música y sonido. Somos profesionales y amamos lo que hacemos, pero sobre todo queremos que suenes bien. Por eso, en Hoy Grabo ofrecemos la formación, los recursos y los servicios que necesitas para que tu proyecto suene mejor. Hoy Grabo. Soluciones en locución, música y sonido. y ahora si yo no pudiera utilizar el fab filter pro q3 vale y tuviera que elegir entre estos en qué orden los pondría vamos a hacer un tier list vale este el ton boosters es el que más me ha gustado vale en su versión de demo la lástima es que pues eso que no se puedan guardar precios pero bueno 29 euros me parece un precio súper bueno para todo lo que ofrece o sea está muy bien este ecualizador en segunda posición utilizaría el tdr nova y en tercera posición utilizaría el equalizer si no me quedase más remedio utilizaría este ecualizador para utilizar este yo seguramente utilizaría el que viene de fábrica con mirado a no ser que necesitarse aislar frecuencias que en ese caso este sí lo tiene y muchos daos de fábrica pues no lo llevan así que esto quedaría así para mí vale este pongamos que no lo puedo usar utilizaría primero este luego este y luego este si tú utilizas otro ecualizador gratuito déjamelo abajo en los comentarios así la gente que llegue a este vídeo podrá tener más opciones podrá echarle un vistazo y ver más alternativas todavía dime también cuál te ha gustado más de todos cuál elegirías tú y nada más eso es todo nos vemos